Más de 41.000 hectáreas sembradas de arroz están desprotegidas de plaguicidas importados en la provincia de Granma. Para suplir su déficit, la empresa agroindustrial de granos decidió crear hace poco tiempo un centro de reproducción de entomófagos y entomopatógenos y producir su propio control biológico. En los ensayos que hemos realizado, nosotros demostramos ya como centro de producción que podemos llegar a 5 toneladas de producción a 10.000 millones entre nematodos e insectos. La provincia mayor productora del cereal en Cuba construyó este laboratorio, ahora en etapa de ensayo, donde se producirán alrededor de 5 toneladas mensuales para sustituir alrededor de medio millón de pesos destinados a la compra de productos químicos en el exterior. La tonelada hoy, bueno comenzando la instalación, los inicios estos, está en los 6.300 pesos cubanos y el costo por peso está en 70 centavos. Las cepas se consiguen a partir de sustratos de cabecilla de arroz y luego de un proceso de unos 10 días se logran los hongos utilizados para el control biológico. La producción de bioplaguicidas no solo es más económica para la nación, sino además de mayores beneficios para los cultivos donde se apliquen, pues contribuyen al manejo integrado de plagas y enfermedades. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.